Música Tras el fuerte enfrentamiento mediático que protagonizaron Jorge Rial y su hija Morena, llegó una noticia que movilizó a toda la familia, la joven espera su primer hijo junto a Facundo Ambrosioni. Rial se mostró encantado con su futuro abuelazgo en su regreso a intrusos tras cuatro meses de licencia e incluso contó que el bebé es varón y que se está acercando nuevamente a Morena. En una entrevista a fondo que dio a Paparazzi, que lo tiene como protagonista de su tapa, Jorge reflexionó sobre la maternidad de su hija mayor. ¿Siente que More puede ser muy joven para ser mamá? Puede ser, pero ella siempre tuvo vocación de ser madre. Creo que siempre supe que iba a ser madre joven, no sé por qué, y finalmente lo hizo, aseguró el periodista. Y agregó, es obvio que tiene miedos, es una chica de 20 años y está empezado la vida. Pero creo que convertirse en madre te cambia todo, te encauza. Un hijo te renueva la energía, la alegría, la esperanza, dejas de darle importancia a lo demás. Lo que antes parecía una cagada, malo, feo o sucio ya no lo es. Ella ya tiene algo que es de ella, y de su pareja, obvio. Romina, Pereiro, su pareja, me dice que la va a cambiar, más cuando nazca. Romina, Pereiro, su pareja, me dice que la va a cambiar, más cuando nazca.